¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlo y yo con mi señor de los milagros atrás, pero hoy día es martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, porque es un día que muchos tienen miedo, porque es un día de terror, de maldición, de algunos sucesos que pueden venir de un momento a otro con la mala suerte. Bueno, yo el martes 13 lo relaciono mucho con juegos de azar, en relación a apostar o a comprar una lotería de 3 soles, de 4 soles, de 10 soles, lo máximo, pero no gastar más. Lo que sí te digo es que es un excelente día para poder llamar a la suerte, pero ¿en qué se funda el martes 13? Ustedes saben que el martes 13, su origen es con los 13 discípulos de Cristo, eran 13 en la mesa y hubo un traidor. Entonces, de ahí se marca que el 13 era el número de mala suerte. ¿Ustedes también sabían que el arcano mayor de la muerte en el tarot, en cualquier tarot, es el número 13? No lo sabían. Bueno, el arcano mayor de la muerte cuando aparece en el juego de azar, siempre está señalando la desaparición de una persona, cambios, sucesos fuertes o también fatalidades, según el grupo de cartas que lo acompaña. Por eso es que el martes 13 está simbolizado hasta en el tarot como un número de muchos cambios y también sorpresas ingratas que pueden traer la muerte. También otra parte decían que estaba asociado al dios romano de la guerra, el planeta Marte, y sobre todo que estaba marcado por el número 13, que era prácticamente como un tipo de espíritus negativos o engendros que estaban alrededor. Otra cosa también, el apocalipsis sería en un martes 13. Eso es lo que está marcado, apocalipsis en un martes 13. Así todo lo que viene escrito a veces de la Biblia, vienen sacando los extractos y como que lo van publicando y la gente se va asombrando o va temiendo. Y le puso el martes 13. En un edificio, muy pocas veces encuentras un piso con el número 13, del 12 al 14. Por eso es que hasta en departamentos, hasta en edificios, ese número está muy marcado. ¿Por qué? Porque, si mal no recuerdo, suceden cosas muy extrañas cuando se dan esos números en edificios o en casas. Siempre ten mucho cuidado, ten mucha alerta. Si quieres cambiar de alguna forma esta energía de este martes 13, yo te sugiero que para darle la contra, porque la mayoría de los maleros, espiritistas o gente que le gusta practicar lo malo justo en estos días, puedes tú darle la contra así. Agarras un huevito y te lo guardas aquí, ahí, y lo tienes ahí unos 10-15 minutos, de repente estás en el trabajo y te vas a una bodega, compras tu huevo ahí y luego en una bolsa negra lo metes y lo llevas lejos de media cuadra de tu trabajo y lo metes en algún tacho. Y botas todo lo malo, repeles todo lo malo. Otra cosa, el azufre. ¿Ustedes sabían que se echa azufre para espantar al diablo? No lo sabían, ¿verdad? Entonces, si tú tienes mucha envidia, de repente mucha maldad alrededor, alrededor de la casa, de repente del negocio o algo malo, bueno, te anticipo de todas maneras. El azufre ayuda mucho, sobre todo, a vencer la maldad. Hasta cuando los animales se orinan, tú echas azufre. Pero, indudablemente, esta barra también te puede ayudar a ti físicamente. Tienes un dolor o sientes que te has echado de todos los líquidos sabidos y por ahí por desinflamarte y no puedes quitarte ese dolor porque de repente ha sido un mal de ojo o posiblemente alguien te ha maldecido. Entonces, el azufre. Lo comienzas a pasar así, de extremo, extremo, si pa, pa, revienta. Es porque sí ha habido un contacto con alguien cercano con mala fe. Mucho cuidado entonces y a cuidarse y a prevenirse. Con el azufre, con el huevo y también, si quieres limpiarte, busca un buen aceite. Un buen aceite que, indudablemente, va a traer muchas cosas buenas. Sobre todo, aceites que puedan ser transparentes, no muy cargados y puedas tú frotarlos sobre el cuerpo. ¿Por qué? Un baño con aceite, así sea un aceite de bebé, ayuda mucho a que pueda el cuerpo expulsar todas las energías negativas. Si tienes tiempo y te compras un aceite y te vas a un spa, haz que te masajeen en forma relajante, más no fuerte. Esas son las formas que tú puedes, de alguna forma, prevenir para poder darle una esperanza a tu vida, para poder traer el éxito a tu vida y puedas espantar todo lo malo, la integración. Si las cartas, mira, acaban de salir todas esas buenas, quiere decir que este martes 13, en vez de ser un martes malo, podría convertirse en algo que pueda traer alguna buena noticia en cuestión de dinero. Pero acuérdense, para negociantes, siempre, hoy día, sobre todo, si todavía no lo has hecho, métete al baño, si estás en el trabajo, cámbiate el vivirí al revés. ¿Para qué? Para cuidarte siempre de la mala energía de este martes 13. Ahora sí, amigos, les deseo toda la suerte del mundo. Y recuerden, hoy, les aseguro que el que apueste por ahí, se compre su lotería, que pueda jalar la suerte en alguna forma, se va a sacar un premio. Dios se los va a mandar. Así que démosle la contra al martes 13 y a esas cábalas malignas y a esos maleros que por ahí abundan. No le teman, solamente hay que temerle a los que estamos vivos, porque esos son los peores. Así que, tranquilidad. Un beso, un abrazo y, por favor, no se olviden siempre de entrar al Face Live del Diario Ojo y enterarse de todas las noticias en vivo y en directo o al Face del Diario Ojo. Nada más. Un beso, un abrazo.